Vamos a ir a la primera nota, me dice Javier Martínez que ya lo tenemos al querido Manuel Fravega, amigo de la casa. Yo digo que son todos amigos, pues son todos conocidos. Manuel Fravega es socio de B. Carvarela y experto en legislación ambiental. Hola Manuel, ahora sí te veo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pablo, gusto saludarte. Es un placer estar en tu programa nuevamente. Gracias por atendernos, no te pude invitar al estudio y estaba con problemas de salud, pero bueno, podemos hacer esta nota y empezamos a hablar de un poco de una transición empresarial a nivel energético, a nivel negocio, a nivel ambiental. Y yo decía recién que preocupa un poco la poca ejecución en materia ambiental de nuestro país. No sé cómo lo estás viendo vos desde el estudio de Carvarela. Bueno, sí, o sea, creo que estamos en una distancia donde es necesario avanzar con las implementaciones, las políticas públicas, las reglamentaciones, en particular con la agenda climática. Nosotros hicimos un estudio hace poco que presentamos en la Unión Industrial Argentina. Estamos en un momento sumamente pertinente para empezar a accionar desde el punto de vista regulatorio, pero bueno, obviamente ahí las prioridades, se mezcla con las prioridades políticas y con el cambio de gobierno. Bueno, vos recordarás que en los últimos años veníamos con un impulso importante de lo que es, yo digo, el nacimiento del derecho climático, porque ya habíamos tenido las grandes estrategias, regulaciones, el plan nacional, etc. Bueno, y eso había que pasarlo a una distancia adicional, ¿no? Y lo mismo también estamos viendo a nivel provincial. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo convivimos con la política cuando hablamos a nivel mundial que hay una agenda climática? Digamos, no se puede no ver que hay una agenda climática o de descarbonización o de buscarle la vuelta de impacto climático, como algunos lo llaman, pero la agenda existe. ¿Cómo podemos convivir la política con la gestión ambiental hoy? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que no solo tenemos que convivir, sino que tenemos que buscar las oportunidades con esta agenda, ¿no? Fijate que todo el mundo ha desarrollado G7, G20, bueno, las Naciones Unidas con las COPs, y ni hablar con las regulaciones europeas, ¿no? Bueno, hoy, o sea, no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de mercado, el tema de implementar la agenda ambiental y climática, ni hablar también de los organismos multilaterales, con los cuales Argentina está muy vinculado, Banco Mundial, BID, CAF, FMI, etc. Están todos, el tema climático y descarbonización está al tope de agenda. Entonces, aunque no sea por convicción, por necesidad y oportunidad, entiendo que Argentina tiene que encarar esta cuestión, ¿no? ¿Cómo lo ve la Unión Industrial? ¿Cómo vieron en este trabajo que hicieron con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, el tema de descarbonización? ¿Cómo avanza en el mundo? Y contanos un poquito hacia dónde apunta. Gracias, Pablo. Sí, bueno, en este informe que hicimos de Becar Varela y que lo presentamos en julio de este año en la Unión Industrial Argentina, hicimos un análisis, digamos, del estado de implementación de la descarbonización para el sector industrial, y hay algunos datos interesantes y que te comparto. Por un lado, vemos que hay una velocidad distinta en el sector privado versus el sector público en lo que es implementación de acuerdos de descarbonización. Ahí relevamos varios casos de éxito que han sido por compromisos voluntarios de las compañías y no por imposición de regulaciones. Por otro lado, vemos que, lo que te decía recién, ¿no? Un avance normativo, regulatorio importante en los últimos años, que ahora eso tiene que traducirse en políticas públicas concretas, o debería traducirse en políticas públicas concretas, como por ejemplo, vos recordarás, el año pasado se aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que contenía 250 medidas, ¿no?, para todos los sectores. Nosotros en nuestro informe lo que hacemos es, decimos, de esas 250 hay como mínimo 44 que se refieren directa o indirectamente al sector industrial. De esas 44, solamente 5, el propio Estado argentino dice que está en estado de implementación avanzada, pero cuando uno hace un poco de zoom sobre esas 5 medidas, uno ve que en realidad la implementación es relativa, ¿no? Entonces, creo que hay que poner un poco de orden ahí, de priorización, y bueno, a ver cómo podemos generar también incentivos, ¿no? Algo que el derecho climático nos da una oportunidad enorme, a diferencia del derecho ambiental tradicional, que es por ahí basarlo sobre los incentivos y no sobre el garrote, ¿no? O sea, sobre la zanahoria y no sobre el garrote. Yo creo que tenemos una oportunidad importante porque desde el punto de vista normativo, el derecho ambiental que nosotros tenemos actualmente está más focalizado en el garrote, en establecer plazos casi te diría irrazonables, etcétera. Así que hay una oportunidad muy grande. También, como te decía, vemos una oportunidad y un escenario específico en lo que es a nivel provincial, ¿no? Vos recordarás que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático y su decreto reglamentario establecieron un plazo para diciembre del año pasado. Las provincias tenían que, en teoría, tener sus planes de respuesta climáticas, ¿no? Que su plan de respuesta debe incluir un inventario de gastos de efecto invernadero provincial, las medidas de mitigación de los sectores que están en las provincias, etcétera, etcétera. Bueno, y al día de la fecha ninguna provincia cumplió con ese plazo, ¿no? Entonces te diría dos cosas, dos consecuencias respecto a eso. Por un lado, la primera consecuencia es que las provincias están incumpliendo. Hay un incumplimiento legal ahí, ¿no? Hay un plazo vencido. Y por otro lado, hay, si querés, un riesgo y una oportunidad. Un riesgo porque eso podría ser sujeto de litigio climático, como ha ocurrido o está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y una oportunidad porque nos permite, justamente, de una manera sinérgica y de colaboración público-privado, poder establecer esos planes provinciales de manera adecuada, ¿no? Que contemple las necesidades, las características, los proyectos que hay en cada una de las provincias. Hay algunas provincias que están un poco más avanzadas, pero todavía no tienen sus planes 100% aprobados, como puede ser la provincia de Misiones, de Río Negro. Pero hay otras provincias, particularmente, y esto lo hicimos en el informe, de las provincias más industrializadas, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que no tienen nada al respecto, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay también una oportunidad. Y cuanto más se demore, va a ser peor, ¿no? Perdón, yo no te escucho, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Perdón, te decía que a mí, mientras vos hablabas, me quedaba pensando y me preocupaba que a nivel provincial, que a nivel nacional, no se esté llegando a los objetivos, que no se esté gestionando. Y la misma pregunta me hacía cuando hablábamos del informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de que habla de la baja ejecución del presupuesto a nivel ambiental, es si estamos en una gran traba, porque todo lo que vos nos referenciabas recién era con aspectos climáticos. Y hoy desde el Gobierno Nacional no se puede hablar de aspectos climáticos o de cambio climático, o de descarbonización. Entonces, ¿cómo destrabamos? Se preguntaría Doña Rosa en su casa, me lo pregunto yo. ¿Cómo destrabamos un tema cuando no queremos hablar de ese tema? Porque me parece que entiendo que un Gobierno en su política no quiera ir hacia un lugar, pero cuando todo el mundo pone sobre el escritorio, sobre la mesa este tema, ¿no estamos quedando fuera de la realidad internacional ambiental? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que ahí vuelvo a insistir con lo que decía antes, ¿no? Yo creo que, aunque no sea por convicción, al menos por necesidad o por estrategia, ¿no? Porque después quiero entrar a la OCDE, ¿no? Exacto, para entrar a la OCDE, incluso en la agenda del G20, hoy mismo, Pablo, para exportar a Europa, ¿no? A partir del 1 de enero del año que viene, para cumplir con la normativa de deforestación europea, que está justamente, esa medida está versada sobre el plan climático europeo, ¿no? Lo mismo va sobre el CIVAM, el impuesto al carbono en frontera, también el europeo, y otras tantas regulaciones que nos está, que está imponiendo ese mercado. Después podemos debatir mucho si, por qué imponer esa medida, si es justa, si demás, pero lo cierto es que hoy está publicada en el Boletín Oficial Europeo y que está vigente, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores que hoy, muy importantes de la economía argentina, que ya tienen que cumplir esto. Claro, tienen que cumplir estos sectores, y cuando hablamos de gestión ambiental, hoy el 80% se lo lleva el clima, la descarbonización. Entonces, no estamos gestionando ambientalmente, y eso preocupa porque, vos lo decías, lo saco del contexto nacional, pero tampoco las provincias están siendo incentivadas. Bueno, ahí sabés que también es interesante, en esto de que yo hablaba de la oportunidad también, en el sentido de, por ejemplo, podemos hablar en términos que, en términos climáticos que el gobierno puede entender mejor, que es, por ejemplo, hablar de mercado, ¿no? De oferta, demanda, etcétera. Y ahí tenés todo el capítulo de los mercados de carbono, ¿no? Donde muchas provincias están interesadas en avanzar, como Misiones, Neuquén también tiene un proyecto de ley, entre otras. Entonces, bueno, ahí tendrías otra oportunidad, ni hablar en lo que es canje de deuda por acción climática, que en algún momento se habló en Argentina, pero hemos visto en los últimos años que muchos países, entiendo que actualmente son 10, ya han avanzado en eso, con lo cual, en términos de la actual administración, si hablamos de canje de deuda, bueno, deuda es algo que entienden perfectamente. Entonces, ahí podemos decirle, bueno, podés sacarte una parte de tu deuda soberana si haces un compromiso ambiental o climático. Ni hablar, por ejemplo, en el caso uruguayo, ¿no? De nuestros vecinos, nuestro país hermano, vecino, que ha sacado un bono linkeado a indicadores climáticos, que ha tenido un éxito rotundo, que ha sido materia de estudio y de difusión de la marca del país Uruguay en todo el mundo, ¿no? Y ha tenido un interés por el mercado, un apetito extraordinario. Entonces, eso también, si lo mostramos en términos de la economía, del mercado, de la deuda, por ahí se lo pueden entender mejor, ¿no? Justamente, vos lo decías muy clarito, parece que fuese un tema de no entender, ¿no? No entender y no concebirlo. Pero bueno, si uno no lo entiende, no lo concibe, es muy difícil poder llevarlo a cabo. Y desgraciadamente, lo que yo veo es que a la industria, a veces, en estos idas y vueltas, más allá de que siempre lo económico se lleve puesto el tema, ¿no? Siempre es la prioridad. Es cómo planificar. A mí me parece que la industria tiene una gran incertidumbre. No sé cómo lo ven ustedes en la Unión Industrial. Bueno, en la Unión Industrial hay mucha expectativa de poder avanzar en esto. Como yo te decía, el sector privado demostró con mayor velocidad y contundencia el compromiso climático, en gran parte impulsado por el mercado, ya sea el mercado de exportación, las cadenas de valor, etcétera. Eso en el informe nosotros lo remarcamos claramente. Y industrias de sectores totalmente distintos y variados, ¿no? Y también, bueno, oportunidades también para disminuir la huella de carbono mediante incentivos, mediante finanzas sostenibles, mediante mercado de carbono. Y esos incentivos, Manuel, perdón que te interrumpa. ¿Esos incentivos siempre vienen del sector privado? No, yo creo que hay incentivos que se pueden generar que no están generados hoy, ¿no? O sea, hay incentivos que puede generar el Estado. Fíjate un comentario nomás, ¿no? Fíjate que la Ley General del Ambiente, que es el año 2002, tiene un artículo que es el artículo 26, que es el que establece que las autoridades pueden establecer incentivos. Fíjate que pasaron 22 años y nunca se reglamentó ese artículo, ¿no? Hemos reglamentado otros tantos. Pero es lo que yo te decía antes, ¿no? Fíjate cómo las políticas públicas y las regulaciones siempre han pesado o versado sobre la parte más punitiva del Estado y no la parte de generar incentivos. Y ahí incentivos se pueden generar de muchísimas maneras. Y creo que un aliado ahí son las finanzas sostenibles, ¿no? Bueno, las finanzas sostenibles es lo que viene hablando todo el mundo y en todo el mundo se viene desarrollando este tema. Detrás de la descarbonización o los ESG, viene la finanza sostenible. Hoy son los tres pilares que nos pueden sostener a nivel sostenibilidad, a nivel gestión ambiental, pero los bancos en la Argentina empezaron a tener una mirada fuerte sobre la finanza sostenible y acompañar el tema de la sustentabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Hay un impulso muy grande en los últimos años de los factores ESG o ESG muy interesantes, donde el mercado, yo diría a partir de la COP26 en Glasgow, donde el sector financiero empezó a meterse de manera mucho más contundente en la agenda climática y ambiental, porque vio fundamentalmente los riesgos que esto conlleva. Bueno, empezamos ahora un desarrollo del ESG, las finanzas sostenibles, creo que es sumamente interesante. Ahí yo creo que, por ejemplo, los bancos públicos pueden dar un primer paso muy importante, fomentando las finanzas sostenibles, por ejemplo, para lo que es ayudando a la reconversión tecnológica, ayudando a proyectos de eficiencia energética en el sector industrial, ayudando a lo que es el impulso de las energías renovables, que son todas medidas de mitigación que están justamente apuntadas para el sector industrial en el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático. Lo mismo para fomentar programas de economía circular, ¿no? Entonces, para que eso no quede en palabras vagas o grandes medidas grandilocuentes, bueno, las finanzas sostenibles pueden dar un impulso muy interesante. Manuel, para ir cerrando, y te agradezco tu atención, tus conocimientos, pregunto, ¿no será que nos está costando transitar esta transición energética, ambiental, industrial, en este 2024? Bueno, yo creo que todo cambio de gobierno siempre es complicado, tiene enormes desafíos, y bueno, habrá que seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir dialogando. Una de las medidas que nosotros, una de las recomendaciones que pusimos en el informe es, por ejemplo, reimpulsar el Gabinete de Cambio Climático, el Consejo Asesor Externo, del cual la Unión Industrial Argentina es parte, reimpulsar la cooperación internacional, ahí sí que estoy hoy dos ejemplos, simplemente para ponerlo en algo concreto, tanto la Unión Industrial Argentina como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires están liderando proyectos con fondos de All Invest de Europa, que está cooperando para hacer programas de capacitación, sensibilización y asistencia técnica al sector industrial para fomentar la reconversión industrial, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Vos trabajaste hace muchos años en los temas ambientales, fíjate qué loco, ¿no? Nos costó un montón que la industria entienda estos temas, nos costó un montón que la industria se suba, como yo digo, a la autopista del ambiente, del cambio climático, de la gestión, y hoy en día cuando la Unión Industrial o la industria se sube, cuesta que alguien pueda fiscalizar, controlar, que pueda darle un marco para poder continuar en esta transición, ¿no? Sí, parece una paradoja, pero yo creo que, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando con las autoridades, y bueno, hay que también advertir a las autoridades que el paso del tiempo no es gratuito, ¿no? O sea, podemos perder oportunidades, es algo que habitualmente hacemos en nuestro país, y también tenemos que ver lo que hacen nuestros competidores, si crees, que son los que producen lo mismo en países vecinos, y ahí nos pueden sacar ventaja, o nosotros podemos sacar ventaja también. Así que yo creo que hay que trabajar y seguir avanzando en poder implementar medidas realmente concretas y transformadoras. Exactamente, hay que tratar de mirar lo que hacen los de al lado, mirar lo que se puede transformar en oportunidad, y que no nos saquen ventaja y oportunidades en el momento justo. Manuel, muchísimas gracias, mil disculpas por mi tos, estoy bastante complicado, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Pablo, un placer como siempre, que ande muy bien, saludos a tal audiencia. Hasta luego. Y era el querido Manuel Fravea que nos traía un poco en contexto este informe que trabajó la Unión Industrial con la IET, y que también nos contaba del tema cómo se debe encarar a nivel climático, a nivel país, a nivel región, para poder entender las oportunidades y esta manera que se viene en este tema de transición ambiental, transición energética. Gracias.